Luna, ¿tú te la ves? Dile cuánto la amo, Luna, ¿tú te la ves? Dile cuánto la extraño. Esta noche sé que ella está contemplándote igual que yo. A través de ti quiero darle un beso. ¿Tú qué sabes de soledad? Aconsejale, por favor, de que vuelva convéncela. Luna, te ruego, y ya sabe que es pa' usted, mija. Ay, qué bella. Luna, ¿tú qué la ves? Dile cuánto es que sufro, Luna. Dile que vuelva, porque ya es mucho. ¿Tú qué sabes en dónde está? Acaríciale con mi amor. Dile que es a quién yo más, más quiero. ¿Tú qué sabes por dónde va? Y ya está, ilumínale con tu luz, su sendero, porque quizá no es bueno. No es bueno, quizá no es bueno. Y dime que la quiero.